Lo vamos a saludar al director del Hospital Iturraspe, al doctor Francisco Villano, que está en línea. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a ustedes. Bueno, queríamos tener alguna precisión acerca de esta situación tan particular que se dio con una paciente que ha llegado a las últimas horas allí al hospital. Sí, en el día miércoles llegó una paciente derivada de Reconquista, una embarazada de 26 semanas, 28 semanas, un embarazo de alto riesgo, un riesgo de embarazo prematuro, y eso hace que tiene que ser derivado todo embarazo menos de 32 semanas a nuestra maternidad, porque es la maternidad de mayor complejidad, el centro norte de la provincia. Así que llegó el día miércoles, acompañada por una dotación en una ambulancia desde Reconquista, y ingresó al hospital y está internada en este momento en un sector, en principio se internó en un sector de la maternidad y actualmente en un sector de aislamiento. Bien. Y a esta persona se le ha realizado el hisopado correspondiente. ¿Está el resultado, todavía no está el resultado con respecto al COVID? Sí, en esto hay que hacer una aclaración. Esta chica que vino acompañada por una profesional médica, que el hisopado se enteró después de todo este traslado que dio positivo, hizo de que se pusieran todas las alertas y se activara el protocolo. En realidad, esta paciente, si uno tiene que hablar estrictamente en qué casillero lo ponemos, si es una paciente sospechosa, o una paciente confirmada, o una paciente probable, en ninguno de estos tres casilleros de situación se ubicaría esta paciente. ¿Por qué? Porque esta simplemente uno la tendría que tener en cuenta como un contacto estrecho, un contacto estrecho de alguien que fue positivo, pero que la paciente en realidad no tiene síntomas o ningún tipo de síntomas. Si uno revisa los protocolos, dice síntomas fiebre, más otros síntomas, más el contacto, y esta reúne solamente la condición de un contacto estrecho. Si uno se tendría que limitar estrictamente a los protocolos, específicamente a eso, quizás no sería necesario sospecharlo. Uno tomó esa decisión desde la dirección quizás más para transmitir una tranquilidad y del seguimiento. Así que hoy la paciente fue hisopada bajo una orden de la dirección directamente y tendríamos un resultado que en un 99% de probabilidades ese resultado sería negativo. ¿Por qué? Porque el periodo que estuvo en contacto esta paciente con un caso positivo es menos de 48 horas, que es cuando un paciente puede empezar a tener eliminación de virus y empezar a tener sintomatología. Bien, es clarísimo. Se está esperando el resultado, pero las primeras 48 horas de una persona que está en contacto con un paciente positivo no sería contagiante en este periodo. Después de las 48 horas de estar con un contacto, la persona podría empezar a contagiar. Es clarísimo lo que nos está diciendo y estamos hablando de un contexto particular de esta paciente porque, como usted decía, vino acompañada del norte por una persona que después resultó positivo en la jornada de ayer. Estamos hablando de una profesional de la salud. Le quiero preguntar, doctor, en este sentido, si se siguieron los pasos que correspondían para que hoy estemos actuando de esta forma aquí en el hospital Iturraspe o se falló en algo? En el hospital, propiamente dicho, los pasos que se hicieron son los correctos. Sí, antes me refería. Desde el momento en que se recibe una paciente, evidentemente, como una paciente embarazada sin ningún otro tipo de comorbilidades ni infección. Desde el momento en que se nos dice que la profesional tenía un misopado positivo, ahí se activó todo el sistema. Quizás lo correcto, desde mi punto de vista y de algo muy personal, o es de criterio común, simplemente, una persona que tiene criterio de hisopado, después de ese hisopado, debería esperar el resultado y, mientras tanto, estar aislada y no estar en contacto con otras personas. Correcto. Está bien. Por último, doctor, ¿el estado de salud de esta paciente embarazada, del bebé, es bueno? El estado de salud de la paciente es perfecto desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de COVID. Sí, tiene su situación obstétrica, es un embarazo de baja semana de gestación, por lo tanto, hay que tratar de soportar este embarazo el mayor tiempo posible para que madure el feto y, si nace este niño, va a tener 600 gramos, 800 gramos y es un niño que debería estar en la neonatología. Pero el estado clínico de la paciente es normal, totalmente asintomática y, desde el punto de vista clínico, es una paciente saludable, amén de su situación obstétrica que está pasando en este momento. Clarísimo. Doctor Villano, le agradezco mucho por este tiempo para Buen Santa Fe. Gracias a ustedes y gracias por poder aclarar un poco algunos puntos de situaciones que a veces nos causan angustia, alarma a la población y a veces al personal mismo del hospital tener estas situaciones y poder salir adelante. Y asegurarles a ellos, fundamentalmente, los equipos de protección y los insumos para el cuidado que tengan que tener los cuidadores. Es decir, tenemos que cuidar a los cuidadores. Exactamente, por eso lo queríamos tener a usted y la verdad que ha sido clarísimo y otra vez le agradezco porque sé que lo hemos rescatado, lo hemos sacado del trabajo que está teniendo, que es mucho, es muy amable. Gracias a ustedes, tengan buenos días.